Esta es la historia de un cúmulo de casualidades que ayudaron a resolver un asesinato que había llegado a un callejón sin salida. Un relato escalofriante donde unos policías con pocas ganas de trabajar iban a resultar, sin quererlo, fundamentales para desenmascarar al asesino. El vídeo que vemos a continuación fue grabado la última noche con vida de Lauren Kiddings, posiblemente mientras ella dormía, aunque no podemos apreciarlo con claridad. La secuencia fue grabada por su asesino. Para ello usó una cinta adhesiva, amarró una cámara de vídeo a un palo de madera de metro y medio aproximadamente y, de pie desde su apartamento en el segundo piso, se puso a grabar la ventana que daba a una sala de estar. La perturbadora secuencia a través de las persianas se repitió varias veces. Cuando los policías entraron a la casa del tipo, se encontraron varios archivos similares en el ordenador junto a memorias flash que pertenecían a la víctima y que presuntamente había robado anteriormente. Asesinato. La misma noche del vídeo, a las cuatro y media de la mañana del domingo 26 de junio del 2011, un tipo enmascarado con guantes usó una llave maestra para deslizarse por el apartamento de Kiddings mientras ella dormía. El hombre había investigado métodos de sigilo días antes. Después de entrar en el apartamento de la joven, se sentó junto a ella y la observó mientras dormía. De repente, se oyeron unos pasos, el tipo se quedó petrificado, sentado junto a la cama de la joven con la máscara sin saber muy bien qué hacer. El ruido despertó a Lauren. Al abrir los ojos observó aquel tipo, pero en vez de gritar o alterarse, le dijo de manera muy calmada que por favor se fuera de allí, que no le hiciera daño. El extraño saltó sobre la cama de Kiddings y la agarró fuertemente de la garganta. Según explicó después el asesino. Caímos de la cama al suelo y en la lucha por alejarse de mí, ella movió sus piernas y su cuerpo bajo su cama, impidiéndole alejarse o defenderse. Mientras forcejeamos ella me pudo quitar la máscara y me reconoció. Al abrir los ojos observó aquel tipo, pero en vez de gritar o alterarse, le dijo de manera muy calmada que por favor se fuera de allí, que no le hiciera daño. El extraño saltó sobre la cama de Kiddings y la agarró fuertemente de la garganta. Una vez muerta, el asesino la arrastró al baño y dejó el cuerpo en la bañera. Luego regresó a su casa y pasó el resto de la noche frente al ordenador. Al día siguiente por la noche, el tipo regresó al apartamento de Kiddings y la desmembró con una sierra de metal. Según le contó al tribunal, le quité las extremidades y la cabeza, las envolví en varias bolsas de basura negras, por separado, y las tiré en el basurero de la escuela de abogacía de Mercer. El tipo también se deshizo de la máscara, los guantes y la camisa que había utilizado para cometer el crimen. Sin embargo, para deshacerse del torso de Kiddings, utilizó la propia basura del complejo de apartamentos, lo hizo poco antes de que se hiciera de día al 28 de junio, dos días antes de que fuera encontrado. Según el asesino, en ningún momento hubo violación. Ella llevaba los pantalones cortos rosados cuando murió y yo nunca se los quití. Se encontraron con su torso tal como yo lo había dejado. Buscando al asesino. Los días siguientes al asesinato, al hombre le costó conciliar el sueño. Apenas dormía y se pasó horas frente a la pantalla del ordenador. La mayoría del pueblo se había volgado en la búsqueda de la joven. Un grupo de amigos y compañeros de clase la buscaron y pusieron carteles por todo el pueblo. Entre ellos Stephen McDaniel, un compañero de clase que vivía muy cerca de la joven y que creía que Kiddings seguía viva. El 29 de junio McDaniel y el resto de compañeros se habían pateado la ciudad y sus alrededores sin encontrar ninguna pista. Al día siguiente, un par de detectives con pocas ganas de trabajar se acercaron hasta el complejo para investigar. Era día de trabajo y en la zona no había aparcamiento. Los hombres decidieron aparcar frente al contenedor de basura de los complejos donde vivía Kiddings. Ellos no lo sabían, pero acababan de dar el primer paso para resolver el caso. El asesino la arrastró al baño y dejó el cuerpo en la bañera. Luego regresó a su casa y pasó el resto de la noche frente al ordenador. Al día siguiente por la noche, el tipo regresó al apartamento de Kiddings y la desmembró con una sierra de metal. Los detectives no encontraron ninguna pista, sin embargo, en el tiempo que estuvieron en la casa, había pasado el camión de basura y no pudo recoger los contenedores porque el coche estaba obstaculizando la zona. El camión siguió de largo y unas horas después la policía encontraba el torso de la muchacha en el interior de los contenedores. Por la tarde los medios ya se habían hecho eco de la noticia. Sin embargo, algunos de los amigos de Kiddings seguían buscándola sin saber su desgraciado final. Uno de ellos era Stephen McDaniel, quien fue entrevistado por un medio local. En la entrevista podemos ver cómo expresaba su preocupación por la seguridad de su vecina hasta que le dicen que han encontrado partes de su cuerpo, a partir del minuto 01 y 11 segundos. En aquel momento nadie lo sabía, pero la televisión estaba mostrando en directo como un asesino se daba cuenta de que iba a ser descubierto. Él mismo se delató con su actuación, pálido y sentándose del mareo que le estaba dando. El tipo finalmente acabó confesando el crimen días más tarde. Stephen McDaniel cumple actualmente cadena perpetua por su crimen. Si te gusta el terror y lo sobrenatural, no olvides suscribirte a este canal, tu canal de terror. Intentaré traerte todos los días terror para que no puedas dormir esta noche. Cu voice. Cuo encontrar lo propio. Vuelvo. 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 ¡Gracias!